No me van a creer pero ayer la vi por la calle ¡Dame tono viejito! Ayer la vi por la calle Vieras que feo se siente Ayer la vi por la calle Vieras que feo se siente Después que fui su marido Y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre Y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino Un día cambiara mi suerte Y ahora que soy hombre rico Y me he visto diferente Piensa regresar conmigo Y en volver que ni lo piense Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Traía tus ojos dorados Tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho mimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Y no se confunda mi amigo Que soy hombre rico Y ahora que soy hombre rico Y me he visto diferente Y ahora que soy hombre rico Y me he visto diferente Piensa regresar conmigo Tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho mimarla Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla Paso pozo Paso pozo Dos Libertad